Y esta es una estrella que trae consigo la libertad para el Sahara. Libertad para todos los precios políticos saharauis. Libertad para el pueblo saharaui. ¡Sahara, Libertad! 17 de junio ha brillado el sol de la esperanza y la victoria. En las calles del ayuno ocupado, hoy se repite la misma experiencia. Mano a mano manifestaciones, mano a mano se repite la historia. ¡Sahara, Libertad! 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 Gracias.